Caja yo creo que es mejor así porque... Yo creo que es mejor así. Sabes que ya pasó, está mejor así. Quieta ahí. ¿Quién es el próximo? ¿A quién nominás? A nominar a alguien. Es buena, esta es la que venga a nomine. ¿Coscu se animó? No, ¿con Coscu no lo hicimos? Bueno, Coscu entonces. ¿Lo nominás a Coscu? Sí, a Coscu y a Santutu, boludo. ¿Y a Santutu? Santutu es puta igual. Santutu es más puto que yo, boludo. ¿Ahí vas a decir que Santutu se anima? Honestamente no. Aparte los estuvo viendo y al otro día me dijo como... Amigo, menos mal que no fue. Que fue el día de la serpiente. Que era chuta. Ese día no lo esperaba nadie. Es que hasta ese momento venía muy tranqui. Mira amigo, ¿cómo se está pasando? Gente, ustedes no lo ven.